Hola, hola, hola criaturitas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más como a Bichos Huevos Para continuar con una vez más con partidos de la Liga Master Española Recuerden que voy en la segunda etapa Y esta vez me toca con uno de los que están en la cima Que es Vegettaje, creo que está a segundos, no me acuerdo Así que empecemos partidos, muchachos Vamos a ver cómo nos va Hay que ganarla para afianzarlos más A ver si puedo llevarme el título esta temporada Tengo que llevarme, también Salgamos de la premia Estoy con un uniforme eterno de visitante Porque el rival tiene un uniforme choso Amigos, esto es Etafe contra Barcelona Amigas, amigos Los saluda Mariano Kloss Una vez más tengo el placer de estar acompañado Vamos Messi, 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 Messi Vamos Messi Centro Casi, casi, bien vida Mal centro, mal centro, demasiada fuerza Vamos a hacer otro mal tirado A ver, ubiquémonos, 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 ubiquémonos Gana, 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 Vidal Vamos, tú puedes, tú eres alto Ay, pero tócalo Sí Ah, no, Machera Hijo de tu perra madre Un descuido Un perro de descuido Me hace El gol No Qué hijo de su perra madre Para ejecutarla Me pago en el reprise Uff Ay, perro Ya Ah, es que el pase fue espectacular Uff Bueno, bueno, bueno Ya, ni modo Continuamos Hay que empatar el primer tiempo Ahí Ahorita Tratado de empatar Barcelona Está teniendo un gran rendimiento ofensivo Hizo goles En los últimos cinco partidos Que jugó Un momento de mucha efectividad Para este equipo Abre muy bien la defensa Con este pase Bueno, bueno, bueno Misi Porre bestia Uff Ay, vamos a Vamos Vamos Misi Misi No, muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Bien Karol Karol Estuvo bien ubicado Ay, pero Pero le estoy dando Lo otro Viene de perder Su último partido Y todas las críticas Vale No me conviene En empate No me conviene En empate Como en este caso Pero él tiene que hacer oídos sordos Y seguir trabajando Para mejorar Vamos 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 Bueno, bueno Mascherano La tira hacia adelante Avanza muy decidido Uff Abre la defensa Con un pase entre líneas Celera y cabecea No Karol está bajero O estoy dando A los centros Muy mal Bien Messi Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar El despliegue físico Y la habilidad De este jugador Gana, 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 gana El balón Gana, gana, gana Mascherano Se anticipa Y se queda con el balón La juego profunda Buena, buena, buena intención Vamos Ganen No Miércoles Mal pase, mal pase Mal pase Ay Ay Echa tu madre No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Pero otra vez Casi me hace la misma Vamos Vamos Karol Aprende Aprende Vale Estos ataques Lentos Y previsibles Lo único que hacen Es favorecer A la defensa Rival Lorenzo Insigne Ay Se acaba el primer tiempo Madre Se acabó el primer tiempo No Chas Madre No hay mucha diferencia De la hora de posesión Avancemos Avancemos El segundo tiempo Que Miércoles Y con línea titular Con línea titular Lo peor Barcelona Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Puede empatar Y hasta ganar No seas Pendejo Ah Madre La cagada Venga Bueno Bueno Dios Es bestia Ay Es de arquero También está enchufado Lo que se la sacó Bueno Pero bien Si bien La intención Era Absurdazo Que se mandó No fue el gol Ya ni modo Ahora vamos Corner Vamos Carro Carro Qué pésimos Esos cabezazos No pueden Cabezar Bonito Va a ser muy difícil Que puedan parar No Maldición No creo que Deje escapar La liga Que está Fea Por El espacio Necesario Para disparar Así Todo Esta vez No le alcanzó Para meter El gol Maserano Estaba atento Para cortar No No me sale No No me salen los goles Miércoles Qué relajo Ya se va a acabar No puede ser Para 60 Vamos Ahí está Ahí está El cabezazo Vamos Centro de Zabaleta Madre No puedo No puedo No puedo muchachos No puedo muchachos No puedo muchachos Cambio 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 Hagamos los cambios Muchachos Robben Castro Gaitán Gaitán Arrique Este Carlos No me hizo No me ha ido Por lo menos Empate Ahorita Por lo menos Empate Para meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose Para entrar Vamos Por lo menos Ahora el empate No 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 Es evidente Que están buscando Abrir el juego Fíjate cómo tratan De desacomodar A los defensores Llevándolos Hacia afuera No paran de moverse Los están enloqueciendo Sí La idea es despejar Un poco la zona del medio No Métete Métete Los centrales se cierran bien Y dejan pocos espacios Hay que ver si lo consiguen Centro de Zabaleta Muy 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 metida Muy Cercana Del guerrero A los muchachos Ay Gané No Ya perdí muchachos Ya perdí Ya la vinera Atención Creo que se vio Un cambio Sí Hay un jugador Lito para entrar Vamos a ver Quién se va Centro pasado Al segundo palo Chacanade Cés Fábregas Vamos a Vamos a Puso muchos hombres En la zona central De la defensa Uy Carro Mierda No 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 me transgole No puede ser Bueno Supongo que es un riesgo Cómo me lo saca El arquero está enchufado Maldición A ver Unos corno Corno Tila Vamos Vamos Aquí me encuentra Gol Gol Esta mierda Muy Demasiado 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 Adentro Muchachos Madre Sí Vamos Gaitán Gaitán Pasó Los dos Aquí Toco Pues Abren bien el balón Ay no Ya se acabó Muchachos Se acabó Se acabó Ya perdí con la mierda Ya perdí ese partido Vamos No Se acabó Ay no Señores Silbatazo del árbitro Final del partido Que mierda Los jugadores No pueden estar conformes Porque saben Lo que significa Cada punto En una temporada Tanta larga Como esta Esa es su madre Que mierda Que no cometa más Esta clase de errores Además que Todas las que tuve No las pude hacer Hubo situaciones Que hasta En la repetición Atlético Siga Donde ya se fue Ay perro A 8 puntos No Ya ganó La liga Ya Ya es imposible Que le Igual Miran Es Jornada 23 Estoy enterito Pero Ahora quiero Si hay algún milagro Una remontada Bueno muchachos Aquí le dejamos El video Ya Este video Pues Continuamos En el siguiente Nos vemos Gracias Gracias Gracias.